Un guerrero, un guerrero, te va a desmantar, a un lugar, oye mi siervo, escucha mi bien, tú has visto con tus ojos lo que yo puedo hacer, y tú me dices Señor, haz tu despertar, Señor, Señor, haz tu despertar, Señor, Señor, yo no tu ley, yo no tu ley, yo no tu ley, yo no te doy a tu ley, yo no lo que digan yo, así es lo que dices, Señor, despiértanos, despiértanos de reyes que hay en ellos, Señor Tú mismo me lo has hablado, Tú mismo me lo has dicho Tú mismo has tardorado, Tú mismo has dorado Y te has dicho, Señor, yo quiero despertar en mi comunidad Yo quiero despertar con la juventud, Señor Que vos seas el guerrero, el guerrero que tú quieres El guerrero valiente, el guerrero valioso El guerrero que se aprenda, el guerrero que se aprenda Hace la diferencia, a embarcar, a embarcar, a embarcar, a embarcar Hace la máquina, hasta, hasta, porque Dios va a ser vido Porque Dios va a ser vido, porque Dios va a ser vido Te envío a naciones, te envío a ciudades, te envío a lugares Y en fin, voy a estar sobre mí, ahí está mi juego ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Recibe!